¡Suscríbete! 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 Soy así, soy así, soy así Relaja Y tú mismo que me conoces a mí Bien, relaja Soy así, soy así Relaja Y tú mismo que conozco a mí Bien, relaja Bien, relaja No te preocupes Si no te aprueba Cuando te quitas y que tu solo di soy yo soy yo soy yo es ella soy yo 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 tu no loward relajate dedicblo no soy yo yo no pila y